Obvio, muy arriba para mi altura, pero bueno, pero lo logré. Me pasan la copa y la bandera, no la veía y era que me ayudó a subirme, tenía la bandera. En ese momento me la entrega y creo que ahí fue lo máximo, lo máximo que yo viví en mi carrera. Fue ese momento que me pude subir al arco y para todo el mundo mostrar la bandera de Colombia. Y no solo le pasa a los futbolistas o a los deportistas, un periodista hace una gran labor, va al exterior y siempre quiere resaltar lo bueno que tiene el país. Entonces somos, o hemos sido montones de embajadores los que siempre hemos querido demostrar que Colombia tiene cosas muy lindas. Y por eso pues aprovecho para que nos demos cuenta lo que de hoy y mañana empezamos a vivir en este país. Yo no sé si la gente le da la importancia suficiente como es un campeonato del mundo. Y de fútbol, porque podemos hacer campeonatos de patinaje, de ciclismo y todos son muy valederos, muy importantes. Pero el fútbol es diferente, el fútbol es otra cosa. Y por eso a los turistas démosle lo mejor, mostrémosles lo que somos, lo que sentimos, cómo nos comportamos siempre. Porque esa es la imagen que todo el mundo se va a llevar de nosotros. Entonces aprovechemos que una gran fiesta tan linda y ojalá sea de la mejor forma con una gran participación de Colombia, Dios quiera que sea así, pues que la aprovechemos y la disfrutemos también para bien. Bueno, creo que vamos a ver enseguida el video promocional del campeonato mundial que se hizo y están pasando por los canales nacionales. Entonces quisiera darles las gracias a los participantes, al Chicho, a Carlos Valenzuela, a Serco y Sasa y a Camilo Sexto Vaquero por sus aportes. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, entonces ahora queremos darle las gracias a Camilo, a Federico, a Carlos, a Sergio y obviamente al Chicho por haber compartido este espacio de cierre del pabellón oficialmente a las personas que nos acompañan. Justamente en este último espacio queremos agradecerles a todos los asistentes que seguramente nos están todavía escuchando y a través de la transmisión vía internet queremos agradecer haber compartido con nosotros Inexmoda UPV este espacio del pabellón del conocimiento con ciencia moda y queremos ratificarles por información general contar una buena noticia que pienso que este país, así como Chicho lo decía ahora, frente a lo que mañana se inaugura como tal, se cierra Colombia Moda con 95 millones de ventas, 25% más que Colombia Moda del año pasado y en nuestro pabellón del conocimiento 17.500 personas asistieron durante los tres días, 82 países en transmisión internet conectados 1.800 personas y obviamente en esos 82 países. Entonces nuevamente muchas gracias por este espacio en nombre de Inexmoda Universidad Pontificia Bolivariana en esta alianza del pabellón del conocimiento. Gracias a UPV que ha hecho posible esta nueva edición del pabellón del conocimiento de Colombia Moda, institución que promueve el sentido de la vida, los valores, humanistas cristianos y la convivencia ciudadana, el conocimiento, la innovación y la investigación. Gracias a los expertos, a los medios de comunicación y a las más de 16.000 personas que nos acompañaron física y virtualmente. Les invitamos a descargar las memorias de este pabellón de las páginas web tanto de la UPV, de Inexmoda como de Colombia Moda. Nos veremos en Colombia Text 2012, Sistema Moda, en la última semana del mes de enero. Aquí estaremos UPV e Inexmoda poniendo en marcha el pabellón del conocimiento, el espacio más potente en formación de moda en América Latina. Gracias a ustedes por la compañía y que tengan una feliz noche. Sí señores, confirmado, Colombia será la sede de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2011. La gente grita, la gente vive, la gente pierde este mundial. ¿Para dónde está la mitad del campo? Hoy en su habitario, se acerca del contrario, nadie lo puede detener este hombre, sigue avanzando a través de la línea central. Vamos a ver a dónde llega. No se podía esperar menos de la gente de la ciudad de Cali, en el estadio, Mascual Guerrero aquí, para este juego maravilloso, el balón rueda en la cancha. Mascual Guerrero, season 2, esta es de laitud de la Godigua. La llev ya, el granrio, se acerca del ropa del contrario, Excuse Guarn defeating. ¡Gracias! 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 Seriously! Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría. Badón que sigue transformando el jugador con mucha sabiduría.